Mi amor, compórtate. Te extraño mucho. Yo también. Azu. Así no juega Perú, ¿eh? Como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla Ya toca escapar, ¿no? Sí. Es horrible dormirse parado después de haber ido. Tenemos que seguir juntando para mudar. No, no. No, no. Nadie como ella me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar ¿Qué pasa? No está permitido ¿Qué no está permitido? Los comportamientos indecentes ¿Darse un beso es indecente? Y cuando mi hermano chapaba con la española Dicía no decías nada Alesia, están reclamando el plato de la mesa 2 Ahí voy Machista Es verdad, ven Eres machista Pero, ¿cómo que machista? Qué nervios que el directorio va a ir a almorzar al restaurante Nada de nervios Tú eres una excelente chef Todo lo que preparas es exquisito Gracias, Francesca Ay, quisiera tener una hija como tú Educada, considerada, talentosa Y muy guapa Ahí está tu taxi Nos vemos allá Sí Y gracias por tus palabras Es la pura verdad Una hija que sigue mi llegada Nos vemos Todos los archivos los dejé en mi despacho Olvidé reenviártelos como quedamos ¿Y cómo haríamos sin esos archivos? No puedo trabajar Bueno, ¿por qué no vas a mi casa? Sabes por qué no he querido volver a ir Ah, ya sé que no quieres ver a Macarena Pero ella sigue de viaje Le digo a Julie que te haga pasar directamente al despacho ¿Qué te parece? Está bien Está bien Ok, un beso Chao Buenos días Buenos días Sigan con sus cosas, muchas gracias ¿Cómo va todo? Bien Miren, proba esto Felicioso Sí, ¿verdad? Decirle a la chef principal que nos acompañe Tiene un talento innato Como el innato de su padre Híjula Valientes No sé por qué te invité, Bruno Bueno, te guste o no te guste, mi querida Francesca Estoy representando los intereses de nuestra hija, Rafael Ya me lo dijiste Entiendo que hayas depositado toda tu confianza en Alesia Es una joven seria y entregada Estoy seguro que además de ser amante de la cocina gourmet Responderá muy bien a tus expectativas, Francesca Gracias, Ronald Voy a pedirle que nos acompañe Permiso ¿Cómo va todo? Bien, muy bien Voy a presentar dos tipos de entradas La primera que va a ser Alga crocante Pulpa de cangrejo Salsa de aljía amarillo Cutie y cura Y aceite de trufa Y la segunda que van a ser Contas de aranico Grana padano Limón Y ajipancá ¿Suena delicioso? Sí Y de segundo plato Voy a presentar asado de Tirens Pugo Arroz pachamanquero Camotes crocantes Y echalotes encurtidos Exquisito Ahora quiero que me acompañes a la mesa No, Francesca No puedo Tengo que decorar los platos Pero tus ayudantes pueden hacerlo, ¿no? Sí, señora ¿Vino, señor? Oye, ¿no tienes algo más fuerte? ¿Por qué no me traes un huicacho mejor? Enseguida Buena elección ¿No? Muy chacho ¿No me parece muy elegante? Está bonito el sello, ¿no? Con ustedes la chef principal Bravo Bravo Muchas gracias Gracias Me costó convencerla Pero finalmente accedió Gracias, Ronald Muchas gracias Gracias, amor ¿Le dijiste amor a este adefesio? Perdón ¿Le dijiste amor al bozo? Ah, ya Tú eres hijo de Charo, ¿no? Yo decía de dónde te había conocido Buenas tardes, don Bruno Alessia González ¿Se acuerdan de la familia que casi nos lleva a la bancarrota? Ya basta, Bruno Jimmy está aquí porque es muy bueno en el servicio Claro Y muy bueno escalando estratos sociales Esta historia ya la vi Y estoy pensando que a lo mejor Alessia no sea la mejor opción para la Corporación Maldini Alessia no es enamorada de Jimmy González Discúlpame, Francesca, pero... Perdón, chef Perdón Déjeme aclarar este malentendido Don Bruno Es evidente que aquí ha habido una equivocación La señorita Alessia y yo no somos pareja Pero te dijo amor Lo que quiso decir fue Con amor Ese es un lema que tenemos acá Cocinamos con amor Atendemos a los clientes con amor Es una forma de decir que hacemos muy bien nuestro trabajo Sí ¿Cómo voy a ser yo el amor de la chef? Más bien, ojalá que no se entere su novio No se vaya a molestar conmigo, ¿no? Ah, o sea que tu novio es otro Así es Ay, qué alivio ¿Y por qué no lo dijeron antes? Yo ya estaba asustado La chef principal le ha morido con un mocito Alessia es muy inteligente Como para estar con alguien que no es su nivel Qué susto nos diste Alessita Bueno Para lo que necesiten Aquí estoy Bueno, volvamos a cosas más importantes ¿Cómo va nuestra alianza con la empresa cenital? Ah, todo va con un buen camino Vamos a hablar Vamos a hablar Mejores condiciones Todo que no es positivo Cuando gozo Mmm Qué rico Qué delicia La papa en todo su esplendor Como esto me siento el orgullo de ser peruano No hay un chullito por ahí Ese podría ser nuestro eslogan Para una posible francesca en Madrid El orgullo de ser peruano Claro Y la imagen de un campesino cosechando estas fabulosas papas Ya tengo al campesino Antonio Bandera Claro Mi amigo conoce a su representante Del zorro Del zorro Me encanta El favor que le damos al Perú Somos patriotas Venga los chullos Permiso Voy a ver cómo van los demás platos ¿Por qué le diste la razón a Francesca? No quería dejarte mal frente a esos estirados ¿Mal? ¿Estar conmigo es dejarme mal? No No Yo no pienso en eso Pero ellos sí ¿Viste la cara que pusieron cuando me dijiste amor? Jimmy La única cara que me importa es la tuya Yo lo sé Yo lo sé Pero tú recién estás conociendo a esta gente Sí Si le contábamos lo nuestro Te iban a quitar su aprobación Su confianza Sabes lo prejuiciosos que son Y encima con Don Bruno metiendo carbón No quiero negar lo nuestro No de nuevo Solo vamos a fingir con los del directorio Además a ellos casi ni los ves Alessia Alessia Mira Por favor Piensa en tu futuro Quise mandar a todos al diablo Empezando por Francesca Yo lo sé Yo lo sé Sal Y demuéstrales a todos ellos Lo talentosa que eres Te amo A ti A ti Es decir Tienes que te 我 misma Es decir Es decir Sí Es decir Baja En fin Tienes que te Veja A ti Dime Es decir Me Esto te Y Amazing Tienes que te ¡Suscríbete!